La noche con Sin Quintero Pues es verdad que usted se parece a Julia Roberts. Las dos tienen la misma boca de rape. Pues sí, eso me dicen. Que me parezco a Julia Roberts. Y a E.T. con el pelo de Farby, según. Debería estar mal de la vista el que le encontró parecido con Doña Leticia. Sí, la verdad es que a veces la gente se confunde. Es normal. Las dos somos mujeres modernas, atractivas, progresistas. Pero bueno, tú tampoco estás nada mal, ¿eh? Desde luego. Santa Lucía le conserva la vista. ¿Tú cuántos años me echas? Jesús. 160. Lustro más, lustro menos. Pero a que no los aparento, ¿eh? No, yo no le echaría menos de 160. Me conservo bien. Hago pilates, hago a gym y danza del vientre en el váter. En el váter de mi casa, que es particular. Pues yo tengo gases después de comer. ¿Quieres que te haga una demostración? Me da la impresión que no me voy a librar aunque quiera. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Muy bien. A mí el rollo étnico me pone mucho. No me digas que te has puesto tontorrón. Es que aunque pongo cara de cemento armado, no soy de piedra. Bueno, sí, es que soy una mujer que levanta pasiones. Aunque tú también tienes tu punto. No te creas. Buenas noches. Buenas noches y buena suerte, que dice mi papá.